Hola botineros, ¿cómo están? Desde la dirigencia de Racing admitieron al diario Olé el interés del Fenerbahce por Ricardo Centurión. Podrían comprarle el pase o que se vaya a préstamo con opción de compra. Del lado del jugador, lo niegan. La siguiente información es presentada por OneFootball. Durante la mañana de este jueves se conoció que tras la aprobación de ayer, el próximo torneo de la Superliga tendrá otro cambio. El campeonato de la temporada que viene, que se iba a jugar a lo largo del segundo semestre de este año, finalmente terminará en 2020 por temas de calendario. Así, la Copa de la Superliga 2020 no arrancará a fines de enero o principio de febrero, sino que más adelante. Para enterarte de esta y más noticias, dejará gratis la OneFootball. El link está en la descripción. Consultado sobre su futuro, Nicolás Tegláfico respondió, Creo que la Premier es la competición más grande y la más dura del mundo. Siendo un joven jugador de fútbol, siempre querés jugar en Europa y terminar en una de las mejores ligas, como es la Premier. ¿Pasará al Arsenal como dicen los rumores? En la Copa Libertadores, Huracán perdió 4-0 con Cruzeiro como visitante. Rosario y Central cayó 3-1 con Gremio y quedó también muy complicado. En tanto, Boca goleó 4-0 a Jorge Wittemann. Emmanuel Reynoso notó el primero, Darío Benedetto el segundo de penal, y luego ingresando desde el banco, Mauro Salete convirtió dos tantos más, uno de ellos picándole ante el arquero. ¿Mauro fue la figura? ¿Merece Tevez ser titular? Dejanos tu opinión en los comentarios. Esto dijeron Alfaro y más pospartido. Hoy, Ramón Ávila y Agustín Almendra recibieron el alta médica y se entrenaron junto a sus compañeros en el complejo Pedro Pompilio. En medio de los rumores, Arturo Vidal apareció con un anuncio de la marca Nike en donde luce con los colores de Boca. La imagen fue compartida en Instagram por Total Soccer Oficial para presentar los nuevos botines de la marca. ¿Qué tal le quedan los colores del Ceneice? En River, Marcelo Gallardo esperó hasta último momento a Franco Armani, pero finalmente debió dejarlo fuera de la concentración y atajará Germán Lux. El que ahora tiene su presencia en riesgo es Bruno Zucculini. El volante central tiene molestias en el tendón rotuliano de su rodilla derecha, y si bien los estudios médicos indicaron que no hay lesión, el muñeco no lo arriesgaría en caso de que el futbolista no se sienta seguro a la hora del partido. Si no llega, lo reemplazaría Leonardo Poncio. En ataque, Matías Suárez y Rafael Borré pelean por el lugar de acompañante de Lucas Prato. En Independiente, con Burdizo recuperado, Ariel Holand deberá definir entre Franco y Figal para visitar el domingo a Argentinos. El otro interrogante es Piscinio Romero. Holand alcanzará los 100 partidos dirigiendo al conjunto de Avellaneda de forma ininterrumpida. Será el tercer técnico de la historia del Rojo en lograrlo. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Chau.